¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Quién me presta una escalera para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Hola, ¿sabes? Te alcanza al Cristo de los gítanos Siempre con sangre en la mano Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que toda la primavera Anda pidiendo escalera Para subir a la cruz ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese beso del mar Si no el canto voy a llamar Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese beso del mar Si no el canto Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero Del marero Si no el canto voy a llamar Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese beso del mar Si no el canto voy a llamar Hoy no eres tú mi cantar ni quiero Hoy no eres tú mi cantar ni quiero Hoy no eres tú mi cantar ni quiero